¿Cuál es el equilibrio de la final? Es importante ir con un feeling bueno, no pasar con un sabor agredulce y ahora hemos cumplido objetivos que teníamos del partido y bueno, bien, manteniendo el foco que es lo que el equipo siempre hace. Sí, a ver, nosotros les he dicho que el partido lo teníamos que jugar para ganar y sobre todo cumplir una serie de cosas que todavía podíamos hacer mejor que en Guernica y un respeto al público, ¿no? Mucho respeto al público, que da igual que haya 600, 300 o una persona. Ese respeto hace que tengamos que dar lo mejor de nosotros mismas aún yendo de 15 o de 20 porque la gente ha venido a ver 40 minutos. Y creo que el equipo siempre entiende bien esas cosas y tiene buenos valores, ¿no? En eso. Y bueno, pues contento también por eso. Bueno, pues que estamos donde tenemos que estar. El club aspira a estar en todas las finales y evidentemente esta era una aspiración. Y ahora, pues sabemos que va a ser muy difícil, muy dura. Hay gente que cree que Valencia se ha colado y yo desde verano llevo diciendo que Valencia es un gran roster. Bueno, pues mejor presupuesto de la Liga. Hecho además muy bien, muy bien configurado. Y sabemos que es un equipo que además llega en un momento muy bueno, muy dulce y que va a ser una final muy, muy igualada, muy dura. Todo lo que empieza acaba, todo. Parece que nunca se termina, pero a mí me ha pasado muchos años en el extranjero que esto se hace muy largo, que no se termina nunca y de repente te ves. Y sobre todo, bueno, cuando acabas Euroliga y bueno, después de muchas emociones, es verdad que ese sprint final es mejor jugando que entrenando, ¿no? Y es lo que nos ha pasado y nos va bien, ¿no? Ya dije que es bueno que el equipo tenga el tono competitivo y no esté mucho tiempo parado y está bien. Y bueno, lo que nos vamos a jugar es muy importante. Además, no solo ganar la Liga, sino la plaza Euroliga, que es muy importante para los dos clubes. Roberto, ¿qué previsiones tiene con Maite para la final? Hasta el último segundo. Hasta el último segundo. No te puedo decir más. No hay nada seguro, ni que sí ni que no, y va a depender mucho de cómo evolucione estos días, pero hasta el último momento no sabremos si nos puede ayudar o no. De forma, si nos puede ayudar, tampoco va a ser al 100%. Una cosa que es cierta, ¿no? Que es que jugamos para la gente y eso es muy importante, nunca se nos tiene que olvidar. Al final, y más en estos momentos, creo que el que la gente tenga algo de expansión, que disfrute viendo baloncesto, que tenga orgullo por algo, creo que es muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no tengo ni idea, aparte no pinto nada en eso, o sea, mi opinión no va a llegar a ningún lado, como siempre.